33 dólares es 4 séptimos más que el dinero de Pedro. ¿Cuánto tiene Pedro? Bien, entonces dice 33 es... el E significa poner igual. 4 séptimos más, o sea, va a haber una suma, ¿verdad? Que el dinero de Pedro, o sea, tiene... acá está el Pedro. Ahora, más es 4 séptimos más. Las fracciones tienen que ir acompañados de algo siempre. En este caso, 4 séptimos más que el mismo Pedro, ¿verdad? O sea, se refiere a la cantidad que ya tenía. Así. Como en esta ecuación hay un número que está debajo, a todo vamos a multiplicar por ese número para que se elimine la fracción. Así, por 7. Entonces, primero, al 33. Sería entonces 33 por 7, 231. Viene por acá entonces. Ahora, a esto también por 7, 7p. Cuando multiplicas acá por la fracción, primero se divide entre el de abajo. 7 entre 7, 1. Y el resultado, 1 por 4, 4. Acá se pueden sumar, ¿verdad? Porque tiene cada 1 y a su p. 7 más 4 es 11. Ahora, 11 está multiplicando. Así que va a pasar al otro lado dividiendo. 231 entre 11 sería 21. Así que 21 queda por acá. La pregunta, ¿cuánto tiene Pedro? Entonces acá escribimos. Pedro. Tiene 21. 21, ¿qué? Como estaba en dólares, ponemos dólares. Respuesta final. Rec motivatesado. Lo que va a ayudar. No. 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 Ni a nadie. La esp gravel. No. 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 Gracias.